Sean todos bienvenidos. Tenemos la entrada, primero agradecer a ustedes su presencia, al doctor Gustavo Leal Fernández que nos ha apoyado siempre para la realización de estos meses de discusión, aquí el compañero Enrique de la UACM que nos ha ayudado a conseguir los medios para poder realizar esta reunión, y bueno, compañeros Samuel, que ahorita pongo algunas cosas y sus servidores somos parte del colectivo de 131 Salud, junto con muchos otros compañeros que hemos estado trabajando desde que surgió el movimiento, abordando el sexto punto de la plataforma de lucha que es el cambio en el modelo de salud. A partir de esto, desde el movimiento y de este eje, que es el eje 6 de 132, que tiene que formar la salud, nosotros también estuvimos trabajando el año pasado en la generación del contrainforme, un punto bajo algo, en el cual ustedes pueden checar a través de 132 media, donde se hace una crítica al informe del sexto informe del gobierno de Calderón, y nosotros nos tocó abordar el aspecto de la salud. A partir de este contrainforme, y viendo la necesidad, desde el movimiento social, de profundizar en el análisis de la situación que vive en el país, un análisis crítico, porque nos dicen que todo está bien, nos dijeron que el sexenio de Calderón fue el sexenio de la salud, cuando realmente los problemas también en el área no han sido resueltos. Y, por el contrario, estamos en una dinámica privatizadora. En ese contexto, surge también de 132 la generación de trabajo a partir de mesas, donde ustedes saben, está la mesa sobre energética, medios de comunicación, y nosotros hemos desarrollado también la mesa sobre salud. En ese contexto, ya llevamos varios eventos, hemos realizado foros de discusión, por ejemplo, con el doctor Gustavo Leal, sobre la formación de recursos humanos en salud. Organizamos también un encuentro de trabajadores de la salud y 132 salud, el año pasado también en el auditorio del CITUAM, donde acudieron trabajadores del IMSS, del ISTE, organizaciones, donde se discutió la reforma laboral y sus implicaciones en salud. Hemos realizado varias mesas de discusión con los conceptos de salud y cómo es que se están generando estas medidas en el contexto de las reformas estructurales. Bajo este sentido, hemos querido continuar con el trabajo, esta análisis y esta discusión, para que podamos generar esta crítica a lo que se nos dice que debe ser, pero además porque creemos que desde el movimiento social debemos ir construyendo ya las propuestas. Vamos a iniciar con un breve posicionamiento, posteriormente cedemos la palabra al doctor Gustavo Leal, que nos ha preparado algo, pero la idea, y así como lo hemos planteado, es organizar una mesa de discusión. Una mesa de discusión sobre la implicación de las reformas estructurales en los sistemas de salud. Y, posteriormente, más de manera específica lo que viene, que es una reforma fiscal que tiene que ver con el aumento del nivel de alimentos y medicinas y cuál va a ser el impacto de esta medida en la salud. Entonces, vamos a iniciar realmente con un posicionamiento, en lo que todos nos ponemos de acuerdo. Llevamos más de tres meses de imposición y no vemos una perspectiva clara que lleve a la resolución de los grandes problemas que ajejan al país. Nos ofrecen una visión y varias propuestas enmascaradas en supuestos avances y beneficios, pero en las letras chiquitas son medidas que favorecen a los sectores privilegiados de siempre. Hoy nos quieren mostrar una imagen de conciliación y trabajo conjunto de las fuerzas políticas, reflejadas en el llamado Pacto por México. Me parece solamente una estrategia publicitaria y un acuerdo de púbulas que nada representa lo que queremos y buscamos en el país. Estos líderes de partidos y sus camarillas, utilizados por el impuesto presidente y la oligarquía, han dictado la agenda política del inicio del sexenio, con la finalidad de que las medidas que se han impuesto tengan apariencia democrática, de discusión y consenso. Nada más falso. Basta ver que todas las iniciativas han sido aprobadas con una mínima discusión y sin grandes modificaciones en los diferentes espacios legislativos. Así, en PASTRAC, fue aprobada la reforma laboral, la reforma educativa y en ese proceso está ahora la reforma en telecomunicaciones, sin un verdadero debate que involucre a la población. En materia de salud y seguridad social, el Pacto por México, en el apartado Acuerdos para una Sociedad de Derechos y Libertades, propone, entre otras cosas, seguridad social universal, que involucraría acceso universal a los servicios de salud, pero bajo la estructura actual, ello representa la continuidad del seguro popular, que ha sido muy cuestionado, porque en el tiempo que lleve implementándose, ha sido más propaganda que los beneficios directos a la salud de la gente. A pesar de que este programa cuenta con cuantiosos recursos, no ha logrado la infraestructura y calidad necesaria para hacer frente a los problemas nacionales en la materia. Esto abonando también al detrimento de las grandes instituciones de la seguridad social. Se plantea también una modificación en las normas para prohibir que las escuelas los llamados alimentos chatarra, pero sin contextualizar que el problema de la obesidad se debe a un consumismo exagerado producto de las políticas neoliberales que se imponen. Otros acuerdos en este rudo son pensión para adultos mayores de 65 años, seguro de desempleo y seguro de vida para jefas de familia. En el apartado del Sistema Nacional de Programas de Comparte a la Pobreza, se hace referencia a que la erradicación de la pobreza extrema debe realizar un punto fundamental, la alimentación, y es por eso que se desarrolló la llamada Cruzada Nacional contra el Ángel, encabezada por la cuestionada Secretaría de Desarrollo Social, con fórmulas ya bastante dichas, que si bien no habían sido implementadas cabalmente, no ofrecen una propuesta novedosa de ataque a la desnutrición infantil, sobre todo porque es una propuesta vertical y asistencialista que no toma en cuenta los aspectos regionales y culturales de las poblaciones en las que se busca incidencia. En la agenda del Pacto por México, que se puede checar en la página de Internet, se establece que en el segundo semestre del 2013 se empezará a implementar la portabilidad y convergencia de los servicios de salud, así como el seguro para mayores de 65 años. También se plantea el inicio de la discusión de la reforma energética y fiscal. De esta última, un aspecto relevante que atañe directamente al sector salud es el probable cobro del IVA a alimentos y medicinas. Por un lado, se propone mejor acceso y calidad a los servicios de salud y se implementa una cruzada nacional contra el hambre, pero por el otro, se afecta a estos derechos fundamentales aumentando los precios de alimentos y medicinas. Nada más contradictorio. Se piensa que la implementación de este impuesto al consumo busca equidad, pero la realidad es que los principales afectados serán quienes pertenecen a las clases más desprotegidas, pues el salario mínimo no es siquiera suficiente para cubrir la canasta básica con los actuales precios. Mucho menos lo será con aumento en alimentos y peor aún, con la escalada de precios de productos secundarios que se vendrá consecuencia de la elevación del IVA. No se debe olvidar tampoco los gasolinazos mensuales. Se dice además que el IVA de medicamentos no afectará a la mayoría de la población que tiene cobertura por algún sistema de salud, pero en el caso de los usuarios del seguro popular, hay que recordar que el programa no cubre ni todas las enfermedades más frecuentes, mucho menos los medicamentos necesarios, y que el gasto de bolsillo de los pacientes sigue siendo alto. Solo basta visitar cualquier unidad de salud para poder constatarlo. Claro está que los indicadores presumen un surtimiento de más del 90% de las recetas médicas. Esto es lógico, pues nosotros los médicos solo podemos recetar... Solo podemos recetar lo que está en el cuadro básico, que no necesariamente es el medicamento adecuado, sino con el que se cuenta. Las instituciones de seguridad social tienen en el surtimiento de medicamentos uno de sus mayores problemas, así como la cada vez mayor restricción de los mismos cuadros básicos. Se vuelve una falacia suponer que la mayoría de la población tiene acceso a todos los medicamentos, y que la implementación del IVA no tendrá repercusión en la economía familiar. Seguimos viendo más de lo mismo, reformas a modo de las clases gobernantes, donde lo que menos importa es el desarrollo del país y de su gente, sino la generación de ganancias y mecanismos para que se puedan hacer negocios a modo y de forma como. Seguimos viendo que la mayoría de los recursos saldrán de los bolsillos de las grandes mayorías también, mientras se condonan cifras millonarias de impuestos a las grandes empresas. Así pues, es más o menos el posicionamiento de 132 Salud en el contexto de las reformas que se están implementando y por qué queremos desarrollar estas mesas de discusión. Como les comento, compañeros de la UACM, médicos trabajadores, médicos de la Secretaría de Salud del IMSS, trabajadores del IMSS, jubilados del IMSS, hemos conformado este colectivo que tratamos de llevar, estos dientes. La idea es, ahorita, el doctor Gustavo Leal nos preparó también algunas palabras y, posteriormente, hacer la discusión. Sobre todo, ¿con qué? Con tratar de generar una agenda de más mesas de trabajo, de cuáles son, creemos que sean los puntos importantes que, como sector, tenemos que discutir y ver, pues, qué acciones también nosotros pudiéramos implementar. además, también, creemos que todas las reformas que ahorita se han implementado, se han hecho sin una discusión. ¿Por qué? Porque nos han inmadrugado, o sea, de repente ya se vino la reforma educativa y los, no hubo como chance. En salud, pues, lo que intentamos es, pues, sí generar una discusión y tener propuestas. Muy reconocido nuevamente con Soy 132 y con la Universidad de la Ciudad de México que con gusto está ya operando, según podemos ver aquí, esta tarde. Y, pues, apenas estuvimos hace muy poco con Soy 132 en la FESI, está Jarba, no hace mucho, ¿verdad? Y estuvimos con la agenda justamente de los temas de salud. Pero lo que ahora se le solicitó era una reflexión sobre los problemas justamente de las reformas, la reforma de salud y seguridad social y sobre todo el impacto del IVA en términos del sector salud. Entonces, justamente eso es lo que voy a tratar sin poder quedarme todo el debate que voy a tener en realidad después de la intervención, pero les quisiera decir que me parece de mucha relevancia que soy 132 se pronuncie respecto a esta reforma que por lo pronto está agendada tal vez para principios del año que entra. Y justamente voy a entrar a la médula del problema en los términos que estaba señalando muy bien aquí el compañero. Todo el diseño de estas reformas, por supuesto, en primer lugar la laboral, están volteadas. Primero se las impone, luego se las discute. Justamente lo que está pasando ahora con el magisterio lo que prueba es que el pacto realmente no está no solo representando podríamos decir, sino que adentro tiene mucho menos y está tomando las decisiones nacionales con esos menos que lo que está afuera. Yo creo que esa es la gran enseñanza que vemos hasta ahorita de la reforma educativa y donde nuevamente el magisterio democrático como ya lo mostró en el caso de la ley del Issste que realmente fue el contingente que generó generó los amparos y nos dejó protegidos a todos los trabajadores del artículo 10 en el transitorio. Ahora nuevamente está mostrando el diseño y la naturaleza popular podríamos decir de estas reformas. Yo creo que la peor de todas las reformas fue sin duda la laboral. De alguna manera podríamos decir que lo que está pasando ahorita con el ministerio democrático es una extensión de los impactos de esa reforma laboral porque como ustedes saben se está identificando evaluación con contratación. Pero yo quisiera empezar señalándoles que no está de más ubicar que los impactos de la reforma laboral que empujó ya Peña Nieto porque ustedes recordarán que es una iniciativa preferente presentada por Calderón realmente fueron los diputados y los senadores de Peña Nieto los que la aprobaron comporta tres costos altísimos para la seguridad social y lo que les voy a plantear hoy es una indicación a que se haga un viraje en el enfoque de lo que está pasando ahorita en México después de esta reforma. O sea la reforma laboral le pega de tres maneras muy graves al financiamiento de la seguridad social. En primer lugar el gran problema del nuevo tipo de contratación que incorpora la contratación por hora el pago por bono la contratación temporal va a representar un golpe severísimo para los jóvenes porque va a haber que trabajar el doble por el mismo cuadro de prestaciones si las prestaciones no son reducidas. Este es el problema que tenemos con lo que podría ser la reforma de salud y seguridad social de empleamiento o la reforma para un sistema universal. Por la reforma laboral se le ha pegado a lo que para todos nosotros fue el factor básico en el crecimiento podríamos decir de nuestra pues capacitación como servidores públicos del apartado B o los trabajadores del apartado A que fue la estabilidad en el empleo. Lo que ha desaparecido con la reforma laboral de Peña Nieto es que no hay más la certeza de que un joven pueda alcanzar las semanas de cotización en 1950 que establece la ley del IMSS para poder tener derecho a las prestaciones. Se han hecho ya cálculos y lo que tenemos más o menos visto es que habría que trabajar 15 años más para el mismo catálogo de prestaciones que en este momento ampara la ley del IMSS reformada en 1995-1927. ¿Por qué pasa esto? Porque los jóvenes con esta contratación por tiempo no van a tener la oportunidad de juntar el tiempo de cotización necesario por la rotación de los detenidos. Ese es el problema de fondo. es un golpe bárbaro que ha sido insistido pero como les digo a ustedes para todos nosotros fue una sorpresa lo poco que se discutió esta reforma cuando se la presentó. Recuerden ustedes que apenas se aprobó en noviembre del 2012 pero también que es de hecho hasta el despertar del magisterio democrático ahora en que hay movilizaciones nacionales que en el caso de la forma laboral sorprendentemente es igualmente triste la actitud de los conglomerados corporativistas del sindicalismo que sabiendo que esto se llevaba de corbata a los jóvenes las votaron junto con Peña Nieto a cambio de conservar sus tremendas como sindicalismo corporativo. Entonces este es un vuelve bárbaro. El segundo es la famosa subcontratación o el abusor. Realmente con esta nueva ley van a poder hacer lo que quieran porque aunque la ley establece que si se hace la famosa subcontratación la empresa que subcontrata va a tener que ser reconocida como patrón todavía no tenemos el reglamento seis meses después de que se votó la ley no hay reglamento del outsourcing y sabemos que no lo hay porque las presiones del sector patronal son muy fuertes y sabemos que por outsourcing se está contratando ahora casi todo de hecho el futuro laboral de los jóvenes va a ser a través exactamente del mecanismo de terciarización. Estos dos impactos conjugados outsourcing con nuevos tipos de contratación se ven agravados por algo que para todos nosotros ha sido realmente una tragedia que es el hecho de que en la nueva ley federal del trabajo de la Peña Nieto desaparecieron dos artículos que habían costado ahora sí que estrictamente dicho sangre y fuego los artículos 513 y 514 que contenían la tabla de enfermedades de trabajo y la tabla de evaluación de incapacidades permanentes. Estos dos artículos que eran fundamentales para que un trabajador accidentado y por tanto con derecho a una pensión de acuerdo a la tabla de evaluación fueron enviados a un consejo como el de la productividad pero no están en la ley y eso es un retroceso absoluto en materia de lo que llamamos la salud en el trabajo pero en general para los jóvenes es de un impacto muchísimo mayor que el que pudiera tener para nosotros los del apartado A o B activos jubilados y pensionados porque de alguna manera nosotros estamos amparados en esas legislaciones integrales del apartado A o del apartado B pero agregando los tres factores subcontratación contratación por tiempo o por hora y la desaparición de la tabla de enfermedades y la tabla de evaluación pues estamos justamente en un horizonte negro para los jóvenes la seguridad social no va a poder recibir el financiamiento que recibía porque con la subcontratación sucede lo siguiente las empresas que recurren a la subcontratación contratan con menos salarios a los trabajadores reportan menos impuestos a asistir y menos cotizaciones a la seguridad social o sea el golpe es por todos lados ante eso evidentemente los jóvenes no están amarrados de manos les tocará encontrar soluciones como en su momento las encontramos nosotros los que todavía somos activos en el apartado B con el apartado A pero sobre todo quisiera yo hacer la siguiente recomendación el gran problema que tenemos ahorita es que esta reforma laboral ha sido incluso defendida por algunos sectores de avanzada diciendo que tiene algunas ventajas por ejemplo en términos del trabajo doméstico en términos del trabajo infantil eso es cierto pero el tamaño del golpe al grueso de lo que era la protección social o la naturaleza tutelar de la ley de 1970 que ya no tiene la del 2012 evidentemente que es un golpe bárbaro ¿qué se puede hacer? en primer lugar creo yo conocerla bien esperar a este reglamento de absorción y comprar prontuarios que ya están de venta como siempre en todas las esquinas y en los ámbulos etcétera para que como jóvenes ustedes activen formas de defensas en la contratación por hora estuve la semana pasada en la UAMAS capuzal con un grupo de jóvenes justamente del área de administración y recursos humanos y para mi sorpresa lo interesante es que casi todos ellos ya habían comprado a los prontuarios porque están empleados por outsourcing y están ya organizando qué cosas se puede generar como un consenso de lo que la ley no va a cubrir y lo que en efectivo es decir no nos quedemos con esta posición cómoda de que la ley tiene ventajas ahora no como estas dos que yo dije hay más bien que decir que el golpe es bárbaro que la seguridad social está tocada en la base de su financiamiento pero que ustedes como jóvenes no se van a quedar con los casos expulsados exactamente porque pueden al conocerla denunciar sistemáticamente lo que se perdió y a continuación lo que les voy a plantear es lo que yo creo que es el riesgo que se ve en el horizonte de Peña Nieto si entra en el debate de esta reforma de la salud y de la seguridad social universal pero dejemos sentado que el golpe más fuerte está dado no hay un del calibre de lo que representó contratar ahora por ahora ni con este outsourcing ni la pérdida de estas tablas valiosísimas para la historia sobre todo de los equipos y de los trabajadores mineros en especial ahora bien en la agenda de Peña Nieto esto he tenido oportunidad de tratarlo con mucha profundidad en mis artículos en el anterior de la jornada y muy pronto verán ustedes un libro donde ya se resume esto pudimos observar que durante la campaña electoral se generó una confusión una confusión muy profunda se empezó hablando de un sistema universal de salud y detrás de esta propuesta de universalismo si me disculpan ustedes salvo su servidor todas las otras corrientes en debate lo apoyaron pero atención mucho cuidado con apoyar un sistema universal porque lo que Peña Nieto propuso el retornado por ejemplo lo apoyó los investigadores de la UNAM por ejemplo lo apoyaron más ya saben ustedes la infinidad de plumas que escriben en periódicos con intereses muy identificados o investigadores también muy identificados con organismos patronales no hubo una sola voz más que la de su servidor que dijo claramente cuidado con ese universalismo ¿por qué? porque en la agenda de Peña Nieto se habla de un sistema universal pero compactado a la baja ese es el punto de fondo ¿quién diseñó la propuesta de Peña Nieto? probablemente el director más corrupto y más incompetente del INSS que fue Santiago de Lévia el gas ese es el autor de la propuesta que Peña Nieto repitió en la campaña casi sin entenderla les puedo garantizar que si le pidiéramos hoy que la repitieran no sería capaz de repetir qué es lo que estaban proponiendo como un sistema universal lo que realmente ganó ahí fue una campaña mediática que metió en los medios Héctor Aguilar a través de sus artículos en el periódico Milenio Diario y en la televisión en Foro TV ahí metieron al debate esta idea de que era muy necesaria una seguridad social universal y aquí viene el problema ¿por qué la metieron? porque antes estaban diciendo que en el paquete de reformas de Peña Nieto vendría una reforma fiscal y entonces para justificar esta reforma fiscal que contemplaba el incremento famoso el IVA había que darle un sentido social a esta reforma hacendaria entonces se dijo se va a hacer una reforma hacendaria porque gracias a eso podemos mejorar la seguridad social no es cierto ni van a mejorar ni la reforma fiscal es para mejorar la seguridad social esta reforma fiscal es para financiar lo que perdería el Estado mexicano por motivo de la reforma energética que al perder a Pemex como un financiador y por tanto generador de impuestos necesitaría que alguien cubriera ese hueco eso lo va a resolver la reforma fiscal con el incremento al IVA y hoy día tenemos muchos más elementos de los que teníamos en ese momento en que les digo salvo su servidor todas las corrientes en debate defendieron la propuesta de un sistema de seguridad universal yo dije desde el principio no lo que requerimos es una reforma que actualice los paquetes integrales que presta hoy día el ingenio que esos sean mejorados a la altura de los ciudadanos que somos del siglo XXI es decir con un conjunto de padecimientos crónicos degenerativos y enfermedades no transmisibles eso es lo que deberíamos hacer pero no seguir el modelo del seguro popular que aporta con supuestos derechos sociales a 354 intervenciones del catálogo universal la patología nacional no ir a paquetes sino ir a esquemas integrales ahí si se podría hablar de universalismo pero como decía nadie por el gusto de decir me pronuncio como dice el rector Narro con un sistema universal pues todos vamos a estar de acuerdo con un sistema universal pero cuando empezamos a discutir que contiene el sistema universal vamos a ver que aparecen los problemas lo que Peña Nieto ofreció fue un paquete de prestaciones a la baja y en todas estas posiciones que como les digo a ustedes presenté sistemáticamente en mis artículos de la jornada con diferentes argumentos se apoyó esto e incluso hubo corrientes dentro del propio PRD que dijeron quien puede estar en contra ahora con una propuesta como la de Peña Nieto que invoca un seguro universal si el PRD siempre ha pedido un seguro universal yo les digo en que documento el PRD se habla de un seguro universal en uno el de la corriente de los chuchos y saben ustedes no se define el seguro universal solo se dice que debe haber seguridad social universal igual que lo dice Cuauhtémoc Cárdenas igual que lo dice el rector Narro o infinidad de voces más no hay precisión no se dice por universalidad entendemos el seguro de enfermedad y maternidad del INSS o el seguro de salud que tiene perfectamente garantizadas prestaciones que no están por supuesto en el seguro popular ese es el gran problema la discusión sobre el universalismo se perdió momentáneamente porque como ustedes saben entró la reforma educativa la prensión del Veste Cordillo ahora la reforma de las telecomunicaciones y previsiblemente va a entrar ahora una reforma también muy importante que va a obligar a que los bancos presten una reforma financiera y después viene la fiscal y la energética entonces la de seguridad social ahorita no está en primera línea pero así dejamos las cosas en la elección en la elección oímos una propuesta de universalidad muchas voces de apoyo y una voz la de su servidor que dijo cuidado con esa universalidad eso no es un esquema universal eso es un paquete de prestaciones a la baja aquí es donde vamos a entrar hoy en materia a un solo ángulo miren ustedes el día 23 de abril en la mañana voy a estar en la Cámara de Senadores los invito a que ustedes vayan a ir a oír un desarrollo mayor de esta temática ahora no lo voy a desarrollar porque me voy a ir directamente a que ustedes vean los impactos que tendría el sector con el incremento del IVA que fue lo que nos interesaba como tema de esta parte vamos a ver otra cosa supongamos que hacen una reforma fiscal y entonces dicen que les vamos a dar ahora a los mexicanos que no tengan no nos van a dar nada más que no tengamos pero si nos van a quitar lo que ofrecieron fue esto una pensión universal que ya está en el pacto por México y en el presupuesto de ingresos de la Federación 2013 como el programa lo habrán visto ustedes 65 y más que opera Rosario Robles desde Cedesol con todas las sospechas de que estos programas sean empleados electoralmente no solo en este año sino en todos los demás ¿qué más ofrecieron? un seguro de desempleo no hay ni una palabra sobre el seguro de desempleo salvo lo que dijeron los diputados y senadores setemistas después de aprobar vergonzosamente la reforma laboral de noviembre de 2012 dijeron que lo que siguieron un seguro de desempleo para los jóvenes no hay nada aunque tenemos la sospecha de que el sector empresarial está impotando una propuesta de seguro de desempleo que es una réplica de lo que se denomina el modelo de desempleo de la ciudad de Vancouver en Canadá que es completamente restrictiva pero eso solo son rumores hasta el momento no tenemos ninguna otra iniciativa tenemos toda iniciativa del programa 65 y más segundo aunque no formaba parte de la oferta de seguridad social si Peña Nieto ofreció el seguro para jefas de familia ya lo activaron costosísimo seguro ¿saben cuánto dinero tiene ese seguro? 400 millones de pesos porque es un seguro solo se va a realizar en el momento en que alguna de las jefas desapareciera del hogar y entonces este seguro entraría a cubrir a los hijos de estas jefas del hogar que están calculadas en 7.5 millones de mexicanas sobre el problema de la universalidad del sector salud no dijeron más que iba a haber portabilidad y convergencia y la agenda de la Secretaría de Salud a cargo de la doctora Mercedes Juan que representa los intereses de la Fundación Mexicana por la Salud y que está interesada en preservar del Seguro Popular antes que el INCELISTE pues dicen que van a caminar con el expediente clínico electrónico y con otros mecanismos como el patrón de afiliación en materias de convergencias y portabilidades es todo lo que tenemos hasta este momento no hay más tenemos una infinidad de declaraciones que verán ustedes luego resumidas en los libros que sobre estos temas he escrito y que muy pronto van a estar listos pero hasta el momento no se han tomado más que dos iniciativas el Seguro para Jefas de Familia y la pensión al programa 65 eso es todo lo que tenemos yo creo que no va a avanzar mucho este año por los motivos que le estoy diciendo y creo además que si la fuerza del Magisterio Democrático logra mostrar esta naturaleza popular con que el Pacto por México pone esta reforma educativa condicionando el empleo o la contratación o la estabilidad en el empleo a la evaluación evidentemente se va incomplicando mucho más el escenario para el debate de estas modificaciones en la salud y la seguridad social pero por lo pronto en lo que va a avanzar desde que Peña Nieto ganó la elección hasta el día de hoy solo hay esas dos cosas y todo lo demás son puras declaraciones no tenemos nada lo que si tenemos es la insistencia de la Secretaría de Hacienda en que va a haber una reforma fiscal y se insiste en que esa reforma fiscal es una reforma fiscal para tratar de combatir la informalidad los privistas se tratan de defender de algo que ya aceptó su partido que es modificar sus documentos básicos para que se pudiera aceptar incremento al IVA a los alimentos y a las medicinas y también para privatizar el petróleo esos dos cambios ya están en los documentos constructivos del PRI ahora estos lo hicieron para que en esta forma en esta reforma fiscal insiste la Secretaría de Hacienda Dicen ellos no sea IVA céntrica sino que también se disputan regímenes especiales y otros tipos de impuestos a los patrones no nada más a los trabajadores o lo que conocemos como una impuestación progresiva no una impuestación regresiva esto es lo que se ha dicho por eso para el día de hoy lo que yo les preparé sería pensar si ellos realmente hacen una reforma fiscal e incrementan el IVA que cinco mitos que ellos han estado diciendo deberíamos nosotros tratar de combatir diciendo que eso no es cierto entonces me voy a concentrar en la parte terminal de esta pequeña charla de ubicación del tema justamente en comentarles que es lo que no es cierto de lo que dicen respecto a estos cinco mitos de la homologación del IVA vamos a ver entonces el primero ellos dicen bueno si hay una reforma fiscal que homologue el IVA sería sobre los alimentos y las medicinas esto es falso miren ustedes si se sube el IVA a los alimentos y a las medicinas se sube a muchas cosas más cuando se habla de homologar el IVA se hace referencia a solo alimentos y medicinas si este gravamen se generaliza aplicando una tasa viva igual en los términos en que se propone sin tratamientos diferenciados como ese tiene productos y servicios que actualmente no causan impuesto ver ustedes quedarían grabados como cuáles los servicios médicos los servicios educativos el transporte público el agua potable el equipo y los implementos agrícolas por mencionar solo alimentos entonces no es cierto esto de que solo se suben el IVA a alimentos y medicinas tendría un efecto de cascada a una enorme cantidad de bienes lo cual pondría a la población ante la imposibilidad de alcanzar estos bienes ese es el primer mito el segundo mito en el Banco de México Agustín Castrés le gusta decir si si hubiera un incremento del IVA habría una elevación de los precios generalizada por una sola vez eso no es cierto la homologación tendría un efecto temporal dicen ellos y de una sola vez sobre la inflación esto es falso porque miren ustedes si bien es cierto que el aumento en precios sería una sola vez que es el momento en que se apliquen los nuevos impuestos del IVA el argumento de que el efecto es temporal es falso porque vamos a tomar un caso porque suponen ustedes que hay un objeto que cuesta 10 pesos y que ahora con el incremento del IVA 16% costaría 11.60 es decir después de que se haya subido el IVA ahora ese objeto el que quieran ustedes de 10 pesos subió a 11.60 pero ahí se va a quedar siempre no vuelve a bajar de los 11.60 es decir el kilo de jamón que ustedes compran o el kilo de muslo de pollo o el kilo de frijol con el incremento del IVA ahí se queda no es un efecto temporal que era lo que quería decir este cárcel eso se queda para siempre o sea habría ese incremento evidentemente permanente en los precios o sea si va a haber un impacto brutal sobre la infracción ahora el problema es el siguiente supongan ustedes que aprobaran la reforma fiscal en el mes de enero del año 2014 y que entonces este incremento del IVA se reflejara inmediatamente bueno el incremento en los salarios mínimos se haría hasta el siguiente año hasta el año 2015 o sea habría un año entero en el cual la gente tendría que estar con el salario mínimo que tenía más el incremento permanente de este producto y tendría que esperarse el efecto de esta inflación durante todo el año para ver cuánto supuestamente le iban a reponer a la masa del pueblo con el incremento salario vean ustedes ese es el segundo gran mito sobre la elevación del IVA tercer mito vean ustedes hay por ejemplo un diputado crista que se llama David Benchina que le gusta ir a los programas de televisión y dice no pues el incremento del IVA no va a afectar gravemente ¿por qué? porque miren ustedes ¿qué trabajador mexicano compra salmón? ¿qué trabajador mexicano compra un Blu-ray? ¿saben ustedes lo que es un Blu-ray? soy este aparato para ver con una definición perfecta los partidos de Barça o sea a los mexicanos eso no les va a pegar ¿qué mexicanos están tomando vinos de la Rivera del Duero? ¿qué mineros o qué maestros de la gente toman vinos de la Rivera del Duero? ellos no toman esos vinos es más no toman vino eso es lo que dice este Pechina o sea no va a afectar a estos sectores de la población porque ese consumo no lo tiene no lo tiene ese es el punto el tercer gran mito es que son los ricos los que se benefician de que no haya la tasa del IVA porque los que compran estos productos un Blu-ray el salmón los vinos o tienen un yate o hasta un avión o sea son los ricos y los ricos al no pagar el IVA pues están quitando de al gobierno ese porcentaje bueno se argumenta pues que solo son los sectores de mayores recursos ya de ustedes económicos los que se benefician con lo que tenemos ahora que es la tasa cero al IVA mientras que los menos favorecidos ni siquiera pagarían el nuevo gravamen debido a que viven del autoconsumo y la subsistencia aquí está el punto o sea lo que da por sentado una lectura como la de este diputado Pechina y el PRI es que de alguna manera estos pobres mexicanos que van ahora a quedar fuera de todos modos están fuera porque viven del autoconsumo pero díganme ustedes ¿quién vive del autoconsumo? nadie todos vamos a comprar productos de feo calidad pero al fin y al cabo es lo que está pasando compras del atún finito al carnex a la sartina o vas para abajo hasta donde se puede ¿no? si ustedes se fijan en los carritos que nos acompañan en la compra ahí van a ver esa compra que decimos nivelada hacia abajo es decir el argumento este de que sólo le va a pagar a los ricos es absolutamente tendencioso más bien la pregunta que habría que hacer es ¿quién es el que se beneficia más de ese impuesto y a quién perjudica más? y está perfectamente claro que como nadie vive del autoconsumo o de la subsistencia afirmar que esto no va a afectar a la población que no compra esos bienes es absolutamente entretencioso va a afectar de manera bárbara porque en el consumo básico sobre todo en el de medicinas imagínense ustedes en el caso de las crónico-degenerativas es una pelada que ya conocemos perfectamente por el fenómeno que se ha estado presentando en España en Portugal particularmente en comunidades autónomas españolas como Cataluña donde el incremento de ese IVA se ha traducido ya en que pensionados y activos pierden automáticamente la posibilidad de comprar esos medicamentos que están fuera de cualquier forma genérica es una barbaridad pues este tercer mito que estén diciendo esto le va a pegar a los yates le va a pegar al salmón le va a pegar a Blu-ray no señor si estuviéramos en la edad media donde en nuestro huerto estaría la comida pues si no nos pegaría pero si estuviéramos en la edad media no tendríamos a la brilla encima ni tendríamos la necesidad de una reforma fiscal supuestamente para mejorar la seguridad social ¿no? cuarto tercer mito cuarto otra de las grandes cosas que les gusta decir se ofrece que una vez incrementado el IVA eso le gustaba mucho decirlo a Fox a lo que ustedes se acuerdan decía Fox les vamos a subir el IVA pero se los regresamos copeteados no sé si se acuerdan ustedes esa realidad que dice Fox no entendía nada se lo explicaban ya con sombreritos ¿no? hay el artículo del asesor que un día juntó como lo explicaba hagan de cuenta como una simulación usted presidente tiene que decir esto me quito este sombrerito y dice esto ahora me lo pongo y dice lo otro nunca entendió bien pero decía esto del copeteado es decir si te subo el 16% de IVA te voy a recuperar vía que pues vía por ejemplo el programa Progresa Oportunidades aquí está la gran cosa cuando un programa como Progresa Oportunidades que ahora está en manos de los priistas que quieren seguir ganando elecciones va a funcionar para devolver lo que uno va a pagar extra en el Walmart con ese IV incrementado o sea la historia ha demostrado que los programas estos como el de Progresa Oportunidades son un criadero de corrupción en donde el dinero nunca llega al destino originalmente planeado vean ustedes el caso del Procampo por ejemplo este programa que también es un invento de Sevillo y lo hemos usado por los priistas o por los panistas perdón ahora ya lo van a corregir pero en los padrones del Procampo se podrían encontrar a grandes empresarios agrícolas cobrando este subsidio ¿cómo es esto posible? o sea que ofrecer que se va a combatir el incremento del IVA regresándonos lo copeteado como les decía Fox ya no lo dicen ahora porque son priistas pero lo que dicen es que se van a regresar bien estos programas de transferencias económicas condicionadas es absolutamente una mentira porque esos programas operan básicamente en términos electoreros como el de la cruzada del hambre que hoy no vamos a tratar pero ya mencionó aquí oportunamente el doctor aquí tenemos pues cuatro mitos vamos a ver el último esto por ejemplo lo dijo apenas ayer el Secretario de Hacienda dice necesitamos una reforma fiscal porque hay que compartir la informalidad México tendría más productividad si el sector informal pagara impuestos ahí está el problema vean ustedes si se incrementa el IVA entonces se dice lo que vamos a lograr es que una gran cantidad de trabajadores que están en la informalidad y empresarios en la informalidad paguen un impuesto al momento en que compran porque un trabajador informal es informal pero come y tiene que ir a comprar al súper digo el súper porque ya saben ustedes que hoy día ya no existen más que estas cadenas entonces ¿dónde va a pagar el impuesto? lo va a pagar en el Walmart en el momento en que compra y paga ahora el problema entonces es este un trabajador formal como su servidor vamos a pagar dos veces porque a nosotros nos están descontando por impuestos porque somos trabajadores formales el ISR para las aportaciones al ISR los estamos ahí los están en el IMSS las aportaciones al IMSS ahora al ir a comprar vamos a pagar el IVA segundo impuesto mientras que en este caso lo que se está diciendo es los que son informales tienen que pagar el impuesto a la hora de comprar entonces lo que se va a lograr es un efecto indeseado que está mal hecho los que somos formales pagamos dos meses dos veces y los que son informales pagan una y quien garantiza que con ese impuesto ellos se van a incorporar a la formalidad eso no es cierto sencillamente van a pagar el impuesto al comprar la verdadera informalidad se combate con una política económica que genera empleo y que hace atractivo entonces el empleo formal para entonces seguir financiando instituciones serias como el IMSS que están financiadas por cotas o reno parmonares no como el seguro popular que son recursos fiscales que se sacan del presupuesto son pues basados en lo que llamamos impuestración indirecta o impuestración de la corrupción así que en su conjunto podemos redondearlo así para que ustedes se lleven una visión clara de lo que está pasando ahorita en este debate y lo que seguramente en el momento en que presentara la iniciativa de reforma se despertaría como un gran debate de salud y seguridad social uno primero y lo más importante el hecho de que ahorita no se esté discutiendo este tema no es más que porque los temas de la reforma educativa de telecomunicaciones y la energética tienen prioridad pero en el momento en que se abriera el debate encontraríamos con toda claridad que lo que ellos van a proponer es esto hacer una reforma fiscal para sangrar a la mayoría con el IVA incrementado el PRI ya lo aceptó en sus documentos pero para ofrecer de regreso un paquete de beneficios en materia de seguridad social recortados o más bajos como decía yo lo que está en el esquema de seguridad social universal de ley ese es el problema tenemos que tener mucho cuidado con esto porque como les decía no hay en este momento claridad respecto a las posiciones críticas en lo que toca a esta universalidad incluso la OIT la oficina latinoamérica para latinoamérica de la OIT se ha pronunciado por paquetes esenciales en salud ya es muy preocupante eso lo que urge es que ustedes como soy 132 que era el tema que vamos a reflexionar hoy pongan en la perspectiva los graves impactos que tiene la reforma laboral y lo que ya señalé antes y el riesgo de que con el pretexto de dar un esquema de seguridad universal seguridad social universal se incremente viva solo con los vintos que les estoy diciendo que están divulgando pero que lo que nosotros sabemos en verdad es que se va a traducir en un reporte bárbaro de el ingreso disponible después de pagar lo que es básicamente el gasto de educación y lo que podemos gastar en salud el gasto en alimentación va a quedar una cantidad muy breve para las familias que es lo que llamamos el ingreso disponible después de que una familia gasta lo fundamental para la subsistencia así que en su conjunto atendiendo a la petición que se me hizo esto es lo que yo quería comunicarles el día de hoy que son tres ideas básicas discutir la reforma laboral de noviembre de 2012 sigue siendo una prioridad de primer nivel es gravísimo lo que se aprobó ahí y la estructura de la seguridad social está ante un serio problema de desfinanciamiento segundo la oferta de seguridad social universal de Peña Nieto es una especie de seguro popular presentado con otras palabras en el seguro popular se presentaron como derechos ampliación de derechos sociales en el esquema de Levi se le llama derechos exigibles pero en verdad lo que se está planteando es un recorte del catálogo de prestaciones que hoy día tenemos y tercera idea muy importante de aprobarse un incremento al IVA van a tener que recurrir a estos cinco mitos que por eso se los preparé con todo detalle hoy estos cinco mitos los cinco son eso son mitos ninguno estaría explicando realmente lo que va a pasar que es que las familias tendrían que pagar mucho más y el ingreso disponible que quedaría al final sería pues cada vez menor particularmente relevante es que los jóvenes comprendan esto y se lo se lo reformulen en términos de una agenda diferente a la de los trabajadores activos y a los trabajadores bueno los cuidados y pensionados son agendas muy diferentes y para los trabajadores de nuevo ingreso que son los que van a tener que cargar con esto se necesitaría hacer con muchos agentes específicos así que este era el mensaje principal que les quería comunicar hoy y les traje también un grupo de ejemplares de algo que hacía falta y estando aquí en la Universidad de la Ciudad de México más que oportuno un primer trabajo donde se revisa la gestión perredista en salud en el gobierno del Distrito Federal durante el periodo con Temo Cárdenas Ebrard y hablo les dejo aquí algunos porque no podía yo traer más así que muchas gracias gracias la discusión y la pregunta también está encaminada a su teoría y las partes de financiamiento la cosa la otra esa es una y la otra ¿qué sentido tiene esa nota que salió a Antier de que el Consejo Coordinador Empresarial ponía una reforma al artículo 27 y 32 sí mira por supuesto que esa nota es importantísima si es cierto eso ojalá que sea cierto porque lo que están planteando es que el IMSS ha estado perdiendo por concepto del registro que hacen los patrones 7.5% del salario en base de cotización de un trabajador lo que se está proponiendo es homologar el pago podríamos decir al IMSS a lo que se paga de ISR es decir tapar un boquete tapar un hoyo un punto de evasión de la jota de la jota de los patrones entonces si fuera cierto yo lo considero algo muy bueno el problema es que el diputado que presentó esto presentó el IMSS este vice fue porque ahora resulta que es candidato al presidente municipal en Curiacán entonces no se sabe quién va a empujar esta iniciativa que fue apenas presentada el 19 de marzo entonces yo creo que de presentarse es algo a favor evidentemente de que los patrones dejaran de registrar trabajadores abajo y se le restituyera parte de las finanzas al IMSS respecto a esta iniciativa que ha criticado el sector patronal ahora respecto al otro asunto que es el que tiene que ver con el problema de la jota obrero patronal si el gran riesgo que hay en la propuesta del segundo universal que compraron todos estos que ya mencioné varias veces es que tanto Peña Nieto como Josefina Vázquez Mota en los debates ofrecieron desaparición de la jota obrero patronal aquí el problema incluso Lenin por supuesto defiende desaparición de la jota obrero patronal entonces la pregunta que uno se hace es bueno quita la jota obrero patronal ¿con qué la vas a sustituir? pues evidentemente tienes que incrementar el IVA para tapar con IVA eso es lo que vas a quitar ahí eso lo pagaríamos pues todos sin que te dieran a cambio una prestación universal como la que tenemos ahorita en el catálogo que amparan las leyes del lucidiliste eso finalmente Peña Nieto decidió ya no mencionarlo porque se dio cuenta que era un punto sumamente sensible es decir ir a un auditorio de trabajadores de jóvenes y decir voy a eliminar la jota obrero patronal y decir bueno está bien pero con qué la vas a sustituir lo llevaba directamente a tener que aceptar lo que nunca aceptó públicamente el incremento del IVA él no no lo quiso ni tocar eso pero los documentos de su partido están aceptándolo y ahora y en la propuesta de reforma fiscal se entiende que van a presentarlo entonces yo lo que creo es que por el momento sería muy difícil eliminar la jota obrero patronal porque no tendrías con qué sustituirla y si tuvieras con qué sustituirla habría que ver si no más bien veo que está avanzando por el lado de esta reforma que nos enteramos que sería pues exigir que los patrones hagan un poco más no caro pero si exigir que por lo menos pague un 7.5% más de lo que están reportando esa sería la respuesta es el nivel salarial mexicano por supuesto y ahí el asunto de fondo es por qué el sector patronal ahí está la clave de la reforma laboral para tan bajos salarios por qué no ha pasado lo de que es un poco hacia donde tú vas lo de Brasil donde hay ese decidido lo hay incluso en Perú lo hay en Bolivia en China en China incluso los productos chinos están ahora perdiendo competitividad por esos incrementos eso que tú apuntas en la tercera parte esa es la gran incógnita o sea esta reforma laboral está hecha sabiendo eso o sea quiere decir que el país solo es competitivo por sus costos laborales ¿me entiendes? entonces yo no veo ahí de dónde el sector patronal personal incluso por el gobierno podría dar un incremento salarial porque ellos se acostumbraron ya los patrones en 30 años a esta caída bárbara más o menos la sí presenta para que la vean ustedes es realmente sí muy muy triste y muy impresionante o sea en el periodo de 1980 2009 el salario mínimo perdió 69% de su capacidad o sea casi 70% en 30 años y el salario podríamos decir de los que tenemos contratos colectivos bajó la mitad con todo bajo es interesante solo la mitad el salario mínimo perdió 20% más que el salario contractual digamos entonces eso que hacia donde señala tu última pregunta o tu última inquietud porque ni siquiera es una pregunta es una inquietud es yo creo que a lo que te va muy abierto ¿quieren ofrecer un país barato y desregular? eso parece que es la clave con esa reforma laboral entonces no hay incremento salarial que te compensara los cuatro o cinco puntos cuando están laborando entonces vemos que hay una fruta importantísima de financiamiento del IMSS y eso nadie lo dice nadie a excepción de nosotros que lo vemos todos los días también sabemos que hay mucha corrupción en el IMSS por los puestos altos sobre todo jefes de departamentos delegados titulares donde están tienen incluso sus agencias particulares para tramitar pensiones a personas que nunca laboraron y que nunca cotizaron al IMSS y bueno pues que bueno para las gentes pero pues que malo para otros muchos trabajadores porque han hecho tranzas así porque son verdaderas tranzas donde toman de un trabajador que está trabajando que está aportando le desvían sus aportaciones a uno que nunca cotizó y así logran sus pensiones de repente se llegan a descubrir y ahí a los que revientan es a los compañeros que están en la operación que son los que operan que son los que derivan a nivel central de información etcétera y curiosamente a los jefes nadie los toca cuando lo más que puede pasar es que los pasan de un centro de trabajo a otro de ser subdelegados aquí los pasan a ser subdelegados a otro lado entonces de verdad todo eso esa gran corrupción que existe porque es una realidad es de verdad descarada por otro lado tuvimos apenas el consejo seccional ahora en febrero en febrero nos dijo el doctor Vallejo ¿de qué sección? sección 33 sección 33 de aquí del Distrito Federal el doctor Vallejo nos dijo miren tenemos lo de la unificación del sector salud estemos de acuerdo o no lo van a hacer entonces qué mejor que estemos adentro y no afuera y entonces pues que creen que yo ya estoy adentro que estamos adentro que estamos adentro yo tengo 30 años oyendo el mismo discurso porque la discusión porque la discusión porque la discusión porque bueno vamos a aquí para que se nos tome en cuenta si no ni nos van a apelar y de todas maneras nos lo van a imponer mejor estamos entonces así es la esa es la postura pero voy a pedir a que estemos hasta arriba que el INSS siga con sus mismas prestaciones y que nadie lo toque esa es la postura que él nos manifestó en un consejo seccional otra cuestión es que el instituto quiere desaparecer cuatro categorías que es nuevamente intendencia almacenes dice que no tiene no tiene por qué haber almacenes nutrición nutrición y hay otras tiendas 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 bueno eso lo dijo así pero yo no estoy de acuerdo y ya dije que todas las categorías son esenciales para el INSS y por lo tanto yo no voy a aceptar la realidad es que si han ido desapareciendo por ejemplo la tienda de la raza es un centro de trabajo que ya lo desaparecieron según lo iban a poner en otro lado jamás lo hicieron y distribuyeron a los compañeros por diferentes lados entonces han estado trabajando en esa situación de ir desmantelando pero todavía no hayan con de todo bueno esto sucedió apenas en este consejo seccional y bueno todos nos quedamos con esa situación ¿qué va a pasar? ¿qué va a pasar con la modificación del sector salud? nos queda claro que no es nada en beneficio de nadie más que de ellos mismos los que lo están manejando y va directo a sus bolsillos pero bueno los compañeros sí estamos en una gran incertidumbre aquí todo está muy controlado tú lo que dices pues ya ratito ya lo supieron en la sección ya lo supieron en el nacional sin embargo hemos hecho labor al menos en nuestro centro de trabajo de que los compañeros nos manifiesten cualquier situación de rumor que escuchen nos la digan y en ese momento cuando tratarles vamos a actuar con pasos firmes que sean fidedigna y si es algo que nos afecta vamos a exigir a involucrar a la propia estructura que va a ser y si va a ser algo que bueno y si no pues rebasado pero aquí sí he sido he sido muy puntual con los compañeros y digo bueno porque es muy común que los compañeros dicen no pues es que tengo a mí me toca cuidar a los niños en la tarde tengo otras cosas que hacer entonces bueno aquí todos dicen que están preocupados pero bueno esta preocupación tenemos que aterrizarla en organización y en compromiso aquí no es simplemente voy a la marcha 10 minutos y me voy a mi casa porque vivo muy lejos que es buena es una realidad también pero aún así aquí se requiere mucha organización y mucho compromiso y es algo que desgraciadamente a muchos trabajadores aquí en nuestro país no nos cae el 20 que tenemos que sacrificar otras cosas para lograr un bien común para todos claro sí que es interesante para todos los jóvenes yo diría esto que acabamos de oír es justamente el caso de lo que llamamos la agenda de los activos hoy no están aquí jubilados y pensionados también pero no salió la agenda de ellos pero para los jóvenes los jóvenes de los ingresos es muy importante porque es un nivel de información completo compacto como lo estamos leyendo siempre de la compañía de la sección 33 entonces yo lo primero que quisiera decir es que es un caso muy interesante para que los jóvenes vean lo que está pasando ahorita con los trabajadores en activos y dos comentarios sobre esto mire si yo creo que es tan escandaloso ese nivel de evasión y evasión que por eso venía esta iniciativa que estábamos comentando que no es malo recuperar 7.5% si fuera cierto sería buenísimo pero hay que ver pero por eso usted está diciendo por el nivel bárbaro que ha cogido esa evasión y por la autopsia como mencionaba yo al principio y de los segundos si por supuesto que sabemos que eso es lo que dice Vallejo sabemos perfectamente como en el caso de Valdemar Lucheras Fajoso que fue donde le pegaron a la generación joven todo el periodo de Lucheras Fajoso verán ustedes en el libro que terminaron y ahí se ve el cuadro de lo que se perdió en el contrato es impresionante lo que se perdió sobre todo para los jóvenes en este caso en el caso de Vallejo pues si Lucheras Fajoso era diputado por el pan no hay que olvidar que eso sucedió con él ahora en el caso de Vallejo vamos a ver que hacen en su consejo evidentemente que por todos lados le ha estado soltando eso pues si ahora me gustaría que le explicaran a los trabajadores como van a compactar con estas cuatro completaciones de la seguridad universal o poner a los trabajadores del IMSS al gobierno de lo que serían evidentemente las prestaciones del seguro popular en causas eso es lo que no discuten a mi me parece una vergüenza que un sindicato de ese tamaño y de esa importancia no defendiera el tamaño de la institución sobre los seis mil trabajadores pero si estamos perfectamente informados de que eso es lo que él dice lo que dice como la universidad la van a imponer depende depende que tanto debate se hiciera porque esa universalidad como ya lo he dicho yo es un aplanamiento a la baja que a los jóvenes con la reforma laboral los deja absolutamente en casa es un programa 65 y más pero hay un proyecto que va hacia un sistema unificado de presiones pero en general y a la baja aquí ya no puede haber sistemas de jubilación como años de hecho estamos acabando con esto hace unos meses que había un déficit de 5 mil especialistas a nivel de el IMSS nacional quiero comentarles que por ejemplo en la repartición de base de IMSS cuando no hubo no hubo la oferta de trabajo que está ofreciendo el seguro social no es la de sus egresados por ejemplo para especialidades como reumatología no hubo una sola base para todo el país para reumatología y ortopedia había dos bases para todo el país siendo que el IMSS es la institución que ofrece ahorita mayor certidum de laboral dado en el caso de la Secretaría de Salud o Issste no hay una oferta realmente de un trabajo incluso formal sino contrataciones que es lo que nosotros estamos viendo que se está como que pretendiendo crear una burbuja de necesidad donde si hay pues la necesidad de personal de especialistas de médicos de enfermeras de trabajadores pero no se está contratando ¿para qué? para que en un futuro cuando vemos muchos desempleados y nos ofrezcan un contrato a su modo no nos queda otra cosa que aceptarlo bajo estas nuevas condiciones o estas perspectivas de la labor reforma laboral entonces no sé lo que usted en este aspecto tal vez con eso cerramos porque me voy a leer que ir pero es muy importante lo que usted está diciendo yo por decir que si a la agenda de los activos ustedes los de nuevo ingreso aquí el problema es este necesitan ajustar 30 artículos de la ley de links después de la reforma laboral y todavía no se ajusta 30 eso creo que si se los puedo dejar porque por aquí se los traje aquí les voy a dejar esto es todo lo que hace falta ajustar de la ley de links después de la reforma laboral todo tiene que ver con el pago por ahora entonces uno se pregunta volviendo al asunto de la diligencia sindical que es un asunto muy delicado realmente ¿cómo se defiende a los trabajadores del nuevo ingreso cómo se defiende a los trabajadores activos porque evidentemente los unidos y pensionados ya no van a ser víctimas más que si se golpeara lo que llamamos la pensión dinámica que es la actualización de la pensión al índice inflacionario pero ¿cómo se defienden a los trabajadores del nuevo ingreso? ¿cómo se defienden a los trabajadores activos? son dos cosas muy diferentes a ustedes como trabajadores del nuevo ingreso ya los mandaron en el sistema a los impreguntables y están aportando un punto anual que les descuentan de su cheque hasta llegar al 15% para autofinanciar su pensión digamos yo no es voluntario lo otro es lo que tú dices en materia del eje de la prestación médica fíjese usted yo no lo quise tocar hoy habrá otra oportunidad donde podamos tocarlo el eje de la prestación médica en el Instituto Mexicano desde Fox y hasta que entraron estos porque todavía no han dicho nada estaba rido José Luis es algo impresionante el IMSS que tú conociste no tiene nada que ver en la atención médica con lo que hay ahora lo conocía hace 40 años eso es lo que habría realmente que discutir en términos de el empleo y el futuro laboral de estos jóvenes cómo se va a actualizar una buena atención de acuerdos a la demanda que te está llegando del perfil de la que te está llegando y los recursos que tú necesitas para eso esto es sumamente importante claro a todos los que están aquí se imaginarán ustedes se iba a imponer por supuesto el tema del IMSS pero existe también el ISTE y existe también los 70 mil trabajadores precarios del seguro popular son médicos enfermeras y profesiones afinas que no tienen contratación formal justamente que están bajo un esquema ni siquiera la verdad que yo registrar dentro de la nueva ley del ISTE entonces yo me acuerdo que quería dejar este paisaje de información toda muy importante una es la agenda de jubilados y pensionados otra es la de activos otra es la de ustedes trabajadores de la de estudiantes que van a ser claro por el 132 en el que es podemos ver sus artículos publicados en la jornada entonces abrimos la mesa de discusión la idea es centrarnos hacia las reformas estructurales en materia de salud y el impacto de la iniciativa en alimentos y medicinas también en la salud bueno una otra es que recientemente está parado en el escalafón está parada la bolsa de trabajo se dice que está no hay presupuesto entre comillas para la contratación de 15.000 médicos ¿no? este importante entonces esto y bueno decimos si apenas está empezando el año ¿cómo es posible que no hay presupuesto? se habla de que es el cambio del director general que ahora está entrando este y que está deteniendo todo el presupuesto esto se planteó también en el consejo de febrero se le planteó al doctor Vallejo sobre todo por todos nosotros tenemos muchísimas claras escalafonarias que la gente está esperando movimientos de cambios de descripción de nominaciones etcétera y no se mueve nada el doctor Vallejo dijo que ya había hablado con el IMSS y le había hecho entender que por ahí no iban los reportes del presupuesto que los para por ejemplo en las licitaciones que una aspirina cuesta un peso en la calle y al IMSS se lo venden en 3, 5 pesos que por ahí viera las fugas que tiene eso lo manejó Vallejo en el consejo pero bueno la realidad es que ya pasó el consejo él dijo que a partir del 16 de marzo iba a haber movimiento en bolsa iba a haber movimiento en escalafón y resulta que no se mueve nada entonces este ortea está en fuerte el consejo nacional de abril los días el próximo mañana y pasado son el consejo se va a llevar a cabo en Aguascalientes y bueno estamos ya hablando con mis compañeros estamos en espera de que se dé este consejo para ver qué resultados tenemos supone que de ahí va a salir el pliego petitorio para la revisión contractual de octubre y bueno aquí los compañeros han decidido que si después del consejo no hay una buena información o no hay un movimiento sobre todo de escalafón es que vamos a dar un escrito y vamos a hacer una movilización pero bueno ver para ver o sea eso me lo dicen mis compañeros pero yo quiero verlos ahí que hagamos el escrito y que vayamos a entregarlo tanto a la sección como al nacional y exigir una respuesta a los movimientos de bolsa y a la vulneración de médicos que de verdad es una aberración estamos hay carencia de personal médico de enfermeras etcétera y no resuelven entonces eso también habría que ver hasta donde pudiéramos llegar con el derecho a viente que exigiera que exigiera también una atención de calidad y que tuviera que el médico que lo atendió pues le diera continuidad a su problema porque también eso de que cambien los médicos de repente son diferentes criterios pero bueno yo hacía sobre todo con los 08 ah si el 08 el 02 te mueven para todos lados no vas a llegar después de muchos años y tesis también me decían ¿quieres? y ahorita acordémonos que ya los nuevos trabajadores ya van con 35 años o sea para que esto va a hacer que la bolsa se reduce todavía o sea tarde más más bien de comerse porque la tubilación va a llegar mucho después del incremento de medicinas y alimentos yo creo que sí es muy claro que los incrementos de este tipo siempre generan lo que está en la base que es la base social que es la desigualdad que es lo que fundamentalmente caracteriza nuestra sociedad una sociedad desigual pues va a generar también efectos desiguales en la medida que se generalizan este tipo de medidas o sea incrementar el IVA en alimentos pues el que más va a pegar obviamente es el que más invierte en la alimentación y quien más invierte en la alimentación somos los trabajadores que tenemos ingresos bajos de bajos para bajos o raquíticos entonces ahí no hay vuelta de hoja lo que llama mucho la atención también es como el planteamiento del incremento de las medicinas cuando son las instituciones públicas ahorita las mayores compradores de medicamentos entonces esto cómo se va cómo va a repercutir pues en los presupuestos que ya tienen asignados las instituciones públicas obviamente los van a reducir y esto no va a beneficiar a la mayoría de la atención a la salud porque finalmente el complejo farmacéutico que es un complejo muy importante el complejo privado de medicamentos es el que va a ganar en esta en esta en esta en esta cuestión eso por un lado por el otro lado yo creo que este un problema que que tenemos todos nosotros estudiantes en formación trabajadores de la salud médicos etcétera es apuntar desde qué perspectiva estamos viendo la problemática si la estamos viendo desde una perspectiva ciudadana o de desclasamiento digo yo en los términos que hace la publicidad el poder que nos nos desnaturaliza de alguna manera que nos incluso nos separa dice bueno pues generas las generaciones ¿no? simplemente por decirlo por señalarlo de esa manera ¿no? o sea los jóvenes pues tienen una problemática diferente de los que están trabajando y de los que ya no están trabajando ¿no? o sea son como que separan las cosas y yo creo que sin quitarle las características que tiene cada cosa cada elemento que debe ser analizado o sea la situación de los jóvenes la situación de los que están en activo la situación de los que ya se han jubilado pero todos estamos inmersos en una problemática en donde estamos siendo atacados en conjunto por una serie de medidas ¿no? de reformas que ahorita se vienen o sea ahorita los maestros están respondiendo y que bueno contra este ataque salvaje a su situación a la situación laboral y a la situación que prima en la educación ¿no? porque finalmente bueno con estas formas de evaluar y ellos lo han estado denunciando pues están introduciendo también mecanismos para abrir la inversión privada y para abrir conceptos y puntos de vista que no tienen que ver con la escuela laica con la escuela pública con la escuela gratuita y también en nuestro ámbito que es la salud para la mayoría de nosotros o para muchos de los que estamos aquí pues el problema está en la pérdida del derecho a la salud como había venido estableciéndose desde los 30 40 y de las luchas pues que dieron trabajadores antes y las que hemos dado nosotros en los 70 y los 80 para que este derecho se preservara y las condiciones laborales también no nada más para nosotros sino para las generaciones que están por sucedernos que ya nos están sucediendo entonces me parece que esto nos obliga o como que nos plantea como un reto la necesidad de encontrar las formas de organizar como no defender la perspectiva como sector en términos de la salud pero también como clase como clase social como clase que está sujeta a la explotación que no tenemos los medios de producción para poder subsistir sino que dependemos de un salario de una cuestión externa y que en ese sentido una cosa que prevalece o que es característica ya de esta nueva situación que estamos viviendo pues es la incertidumbre ya no tenemos certidumbre desde ninguna perspectiva de cuál es el futuro que nos depara si no nos organizamos si nosotros mismos determinamos qué es lo que queremos yo creo que en ese sentido también es importante avanzar no solamente en cuestiones como las que nos reúnen aquí que consisten en analizar y desmenuzar el discurso oficial y qué traen atrás las acciones que lleva a cabo el poder sino también cómo nos organizamos nosotros para contrarrestar estas acciones en contra nuestra ¿no? o sea cómo surge una iniciativa de organización y de propuesta al principio un compañero que ya no veo y reclamaba que nada más veníamos a discutir y no planteamos acciones pero yo pienso que esto es una cuestión conjunta o sea que al mismo tiempo que estamos analizando y que estamos viendo intercambiando entre nosotros cuál es la perspectiva y la situación que tenemos también nos obliga a plantear qué perspectivas podemos hacer podemos tener nosotros bueno algunos de nosotros somos trabajadores del IMSS tenemos una pequeña organización y hemos estado peleando ahorita nos juntamos con los compañeros del 132 y hemos estado compartiendo las reuniones y algunos esfuerzos de trabajo me parece que tenemos que seguir ampliándonos nutriéndonos nosotros mismos tanto física como intelectualmente para ir como que marcando otras perspectivas de trabajo otras perspectivas de actividad otras perspectivas de acción en ese sentido entonces por eso también el llamado que hacía la compañera Olivia de la organización eso es fundamental porque la organización no solamente significa decir que vamos a actuar sino sobre qué base y qué vamos a lograr hacia dónde vamos a ir qué queremos qué pretendemos qué buscamos qué es lo que vamos a conseguir y pues ir trabajando en ese en ese sentido por lo pronto yo pienso que aunque no es un foro y es una mesa pero pues sí sería interesante bueno pues manifestarnos como este pequeño grupo pues en solidaridad con la lucha de los maestros que están ahorita en el Zócar que están instalando y ver a lo mejor generar algunas acciones hacia ellos que se pueden desprender no sé si hay compañeros médicos enfermeros que se pudiera derivar una una brigada de apoyo o por lo menos una expresión de solidaridad de que estamos en la ciudad y tristemente vuelvo a encontrarme que a excepción tal vez del promotor de salud con mi respeto se trabaja en la Secretaría de Salud y si no bueno es una de las grandes ausencias del sector salud somos apáticos a estas acciones a estas dinámicas el seguro popular es algo que me confunde con el profesor Leal de no he podido entender cuál es la participación del seguro popular en el IMSS en relación a cómo lo maneja la Secretaría de Salud y quiero empezar también diciendo entonces no no me ubico si es el cuarto o el quinto de la palabra derecho a la salud como dice el compañero de aquí adelante perdón no se nombres hay derecho a la salud y en la educación hay educación laica y gratuita y las pocas veces que he podido intervenir les pregunto cuál es la diferencia entre gratuita y derecho y me dicen es lo mismo es lo mismo pero no se aplica a lo mismo en ninguno de los dos es lo mismo lo que están dependiendo los maestros dicen la educación gratuita y algún sabio como los que tenemos ahorita dejarlo que es lo que desde el 82 nos han dado en el pensamiento por no decirlo en otras frases si bueno en las escuelas piden la cuota para mantenimiento para inscripción para muchas cosas y dicen los maestros ya no es gratuito y en la Secretaría de Seguridad existe la cuota de recuperación entonces ya no es gratuito si y desde 1950 a lo mejor antes alguien nuevamente un jarriano dice no es que me hay que entregarle la salud así porque no la valora hay que cobrar la cuota de recuperación y la cuota de recuperación ahora espata en relación al seguro popular porque parece que desde el año pasado ya ahora el seguro popular es gratuito por lo menos en Indal si entre comillas todo todo esto siendo entre comillas si con muchos fondos y entonces en un momento dado yo soy médico de sábado y domingo dice es una urgencia paga una consulta de urgencia 120 pesos y el seguro popular que lo andaba costando como 250 para toda la familia 6 meses la gente se espanta y dice no que bueno el seguro popular mejor aún habiendo pagado dos medicamentos les puedo decir que receta hago para una gripe ¿sí? floratirina señores de entrada si es necesario amoxicilina si es necesario paracetamol para un niño de 5 a 10 años a veces con botitas ese es el stop que tenemos de medicamentos pero se les da el medicamento ¿por qué? porque el medicamento significa un costo y es paradójico el paracetamol en la farmacia cuesta 10 pesos ya ha puesto barato de botas etcétera y le damos la receta para que pague 100 pesos pero hay gente que ni siquiera tiene para comprar una folleta de butil yocina para quitarle el dolor vesicular o de gastritis que está de moda gracias a nuestras empresas que acabo de ver hoy en la mañana en Slay y demás que van a participar en la campaña esta de alimentación metiendo más habitas más y es bendito la gente no tiene eso paradójicamente por los chistosos que nosotros tampoco lo tenemos y se tiene que ir con su dolor de panza es la realidad que vivimos en nuestro país pero los medios de discusión dicen otra situación esto es una serie de testigos una serie de ejes que se van creando que en estas situaciones a lo mejor cansa y no llegamos a aterrizar a puntos que debamos de seguir porque se abre se abre el aspecto laboral se abre el aspecto de salud se abre el aspecto ciudadano y la pregunta es los jóvenes como nos vamos a entender en la problemática que ellos no viven y que existe real y que los medios les plantean la contraria y como vamos a decir a la ciudadanía porque tanto el seguro como la salud vamos por el mismo sendero que están ahorita los maestros que es el descrédito ante la ciudadanía y para la privatización que para la gran mayoría nos suena inlógica pero que los poderes fácticos pian pianito van sobre el caminito hacia lo que buscan para no cansarlos yo tengo 34 años de servicio habrá quienes llegan buenos mi papá tenía 2 mil pesos de jubilado y hasta logró sacarnos a alguno que otro como decían estos del PRI si el mexicano entre 4 y 6 entre 4 y 6 mil pesos hasta para comprar carro tiene bueno pues si por 2 mil pesos hasta para llevar a los hijos a la universidad y a todos los los brazos a la cornea en esta más arriba no es cierto son falacias que vivimos inmensos los mexicanos en esa problemática yo gano libres en 2 mil pesos pago de impuestos 5 mil pesos porque mi salario en nómina es de 29 mil pesos si entonces aquí otra vez vamos a los asteriscos a los ejes como es posible que como lo dice alguien que fundó creo esto y no creo perder a nadie y que para muchas horas resulta ser el logro el logro sobrador fue el que dijo esos no pagan impuestos esas grandes empresas como es posible que los yo pago cerca de 60 mil pesos anuales y ellos no pagan nada les regresan los millones donde está la realidad de este país no es posible yo me cubro con 14 mil pesos porque me quitan más de una tercera parte de mi sueldo y para mi calidad de vida no me alcanza si tengo que tal vez retomar alguna acción entonces la jubilación ya nos está ahogando a la mayoría y que ha pasado seguimos sin hacer nada por último jóvenes compañeros del sector de los jóvenes gracias por permitirme decir estas palabras pero yo he gustado decir esta palabra si es necesario informar y hacerles sentir a los jóvenes su futuro la realidad que estamos viviendo los viejos que cobardemente dejamos suceder esto e invitarlos a acciones buscar la forma de acción paralela a la educación política porque seguimos es una universidad y es parte de la formación pero para los que vienen de afuera compañeros porque actuemos que actuemos organizadamente porque si seguimos planteándonos en puros foros nos van a seguir ganando las hormiguitas que siguen un caminito bien establecido que se llama acabar con el trabajador acabar con el país este hombre participó en 1948 y era el último sobreviviente de quienes hicieron la declaración de los derechos del hombre y viendo el curso que se llama la humanidad hizo dos fascículos que sería interesante que conocían ustedes se editan ya de hecho yo los compré hace unos meses en Chile uno se llama indígnate y el otro se llama atrévete y creo que ese es el punto esencial del momento que estamos viviendo yo he escuchado como muchas veces en otros foros y vaya que he tenido interés en participar en este tipo de cosas y he trabajado en ello en los colegios médicos yo quiero decirles que este estado de degradación en el que se encuentra la salud no es nuevo tenemos tres décadas donde los señores que están alojados allí en Lieja trabajan no para el bien común de este pueblo trabajan para las aseguradoras y también para la industria farmacéutica tienen más afinidades con las empresas que con el pueblo de México y la realidad es que a partir también de conocer de cerca a los señores del poder tuve la oportunidad de ser seis años representante de la Federación de Colegios Médicos en el Congreso de la Unión pues me quedó claro que estamos frente a un régimen autoritario fascista y represivo que no ve ni escuche eso es claro el sector salud se busca parcializarlo de alguna manera decir que es que los estudiantes es que los activos es que los jubilados la situación de todas es pareja porque enfrentamos un sistema popular vertical autoritario y excluyente con una gran corrupción en la cual cada uno de ustedes podrá dar con lujo detalles que se está corrompiendo en la periferia en la que trabajan yo les voy a dar una de ellas y el desprecio que los señores del poder tienen por todos nosotros el día 9 de marzo en la Universidad Tecnológica el señor Córdoba Villalobos no me atrevo a decirle doctor convocó un foro de salud siendo secretario de educación se hicieron 11 mesas tuve la oportunidad de estar en esa mesa en la UNO sobre la universalidad de los servicios con Maki Esther Domínguez que ahora es la presidenta de la Comisión de Salud del Senado del PAN es ella y con el que entonces era un doctor gallegos director del seguro popular y el presidente de la Academia Nacional de Medicina la visión de ellos es totalmente diferente a la de uno como pueblo yo digo que si hay que hablar de médicos hay que hacer una diferencia porque sabemos los que somos médicos médicos de toda la vida que trabajamos que vemos pacientes y tenemos contacto con el pueblo hay otros que ya dejaron de serlo que se vuelven médicos políticos y todavía los más nefastos son los políticos médicos pero es el caso que si hace ese foro tuve oportunidad de con el doctor gallegos de reclamarle como maltrataban y malpagaban a los médicos y saben cuál es la respuesta doctor usted se equivoca perdón en qué en que los maltraten y los malpagan no la Secretaría de Salud Federal no hace eso no entonces quién la Secretaría de Salud Federal no tiene médicos empleados en el seguro popular no me diga entonces quién les paga las Secretarías de Salud Estatales bueno no le queda uno más que elevar los ojos al cielo y ponerlos en blanco esa es la calidad de retrasados metales y el desprecio que tienen después de esto yo quise acceder al resultado de ese foro de salud donde se hicieron 11 mesas y a fuerza de insistir la Secretaria del Ingeniero Campuzano Fernández que es el director de UNITEC ya estaba como que oiga es que no me han dado los resultados del foro pero ya para este háblenme 15 días le hablé en 15 días y me dice si ya lo puede usted buscar en este en 3w salud x a para todos punto com punto mx ok que voy que lo busco en una página donde había algunos informes del foro de salud pero era una página de pornografía infantil ese es el profundo desprecio que los señores del poder tienen por nosotros y hay que ver que ya desde hace 30 años ellos están trabajando para entregar el país a los gringos pero ya en el 96 si el banco mundial había ofrecido al gobierno de México darles 700 millones de dólares para financiar en algo al seguro social se aprobaban la ley general de instituciones y sociedades mutualistas y de seguros que era el primer paso adelante para privatizar la salud y conforme eso ocurrió le dieron el adelanto de los 700 millones de dólares fue por eso que en el 97 98 en el IMSS se vio que había algo de equipos y de inversión en ese sentido que inversión en lo que es la infraestructura de lo que son los edificios yo creo que tiene más de 30 años que no gastan en ello pero ese es el caso de lo cual después el banco mundial y el fondo monetario internacional publican un volumen de este grueso que cuesta 700 dólares y se llama agenda comprensiva para la nueva era en México y ahí viene lo que el gobierno debe hacer en todos los ámbitos salud educación hacienda pública seguridad etcétera entonces todo está diseñado desde allá y pensar que nosotros con discusiones entre nosotros y reflexiones lo vamos a solucionar señores aquí lo que urge es el movimiento y los pronunciamientos yo creo que la realidad es muy clara los señores pertenecen a una élite que en este caso yo los invito a reflexionar sobre lo que para mí ha sido después de tratarlos de cerca a los señores de la élite de la secretaria de salud y los senadores y los diputados la política es el arte perverso de prevalecer sobre los demás en beneficio de una élite y en contra del bien común y ellos seguirán avanzando mientras nosotros sigamos reflexionando aquí las acciones los pronunciamientos son los que deben estar por delante ¿por qué? porque esto es lo que podría tener alguna utilidad y estar encima de la bola de rofianes que son los diputados y los senadores porque no me merecen otra expresión ya alguna vez me expresé en esa forma para la revista Proceso cuando se habló de los institutos nacionales de salud que este doctor ¿y usted qué opinión le merece el sistema de salud de México? dije es un omerta como la novela de Mario Puzo esa es la realidad del sistema de salud ¿qué sucede? se violan los derechos de los médicos en términos de que no se les permite su autonomía su autogestión su autoregulación se violan los derechos de los pacientes también sistemáticamente en términos de lo que es su autonomía lo que es el servicio adecuado y todo el servicio de infraestructura que deben tener y sin embargo pues seguimos reflexionando yo en la oportunidad que estuve de estar aquí y escucharlos yo los invito a que todo esto está tan claro y tan diáfono que se pronuncie pero ya y que lo hagan bajo ese contexto de gentes como Gustavo Leal que tienen las cuestiones en términos analíticos muy claras y hacerse las presentes a los señores rofianes del Congreso de la Unión porque no hay de otra pensar que vamos a seguir reflexionando y como dijo el compañero al principio que yo estoy muy de acuerdo con él no es el caso yo creo que aquí lo que deben emplazar como yo soy 132 es la acción y en ese sentido es empujar la situación desde la Federación de Colegios Médicos ya en tiempos de Fox y de Frenk yo tuve la oportunidad de ser coautor de una declaración nacional de la Federación Nacional de Colegios Médicos en donde decíamos no al IVA alimentos y medicamentos y se le escupimos en la cara a todos los diputados y senadores y creo que a lo mejor logramos algo porque hemos visto entonces aquí y ahora ustedes tienen la responsabilidad adquirida de accionar pero ya y hacer un pronunciamiento con todos estos elementos de valor que hoy pronunció aquí Gustavo Leal esa es la realidad con la cual hay que accionar las reflexiones pues ya ya pasaron tenemos 30 años en donde un sistema político corrupto que se está ha estado vendiendo a los Estados Unidos y que utilizan esto como un negocio nada más esto no cambia si como decía el compañero que a ver si al sexenio y a ver si se compone pero es que si todos son coyotes de la misma loma que podemos esperar entonces hay que tener conciencia plena de la realidad que nos atropelle y pronunciarse pero ya gracias el IVA medicamentos y comida si este yo no sé este muchas veces nosotros como trabajadores debemos prepararnos para discutir o platicar sobre algo que en este caso es comida y medicamentos pues el IVA porque no debemos este de alguna otra manera estar esperanzados pues a que un investigador llegue y nos explique pues decía el compañero es que va a haber este va a haber un taller yo le decía porque conozco bien a Gustavo Leal Gustavo Leal no me va a exponer eso ahí pues yo no creo que haya un taller porque el Gustavo Leal como que no se presta para eso no más bien es poner y se va o sea a lo que voy a decir hay que impulsar los talleres entre nosotros pues y que haya un moderador sabes que estamos hablando sobre medicamentos estamos hablando sobre el IVA porque hablamos de todo y que bueno que se dé esto bueno pero lo debemos mejorar yo hablaba bueno voy a sentarme tenía otras cosas otros puntos pero como ya como que hay que sentarse sobre la comida yo lo veo desde este punto de vista para parar esta embestida que viene sobre medicamentos y el IVA a medicamentos y comida yo lo veo muy difícil de parar lo veo muy difícil de parar porque no estamos organizados de entrada pues porque nos afecta a todos a todo el pueblo mexicano pero nadie estamos preparados para enfrentar esta embestida que viene bueno si los maestros no estaban preparados para la para el para este y supuestamente están bien organizados la sección 22 está bien organizada es la mejor organizada que hay mas sin embargo no estuvo preparada para esta embestida que vino la de educación pasó lo mismo que hace cuantos años de la reforma del Issste también le madrugaron a los maestros ahorita le vuelven a madrugar a los maestros pues y dice como dice dice un refrán ¿no? a golpe dado a golpe dado nadie lo quita pues entonces eso ¿cómo? dice dice el compa que la política estea pues depende ¿por qué él estuvo ahorita haciendo política? al criticar a los mecatreses que están arriba está haciendo política nomás que son diferentes niveles de política pues posiblemente yo lo llamo a hacer una política buena para el pueblo en general y aquellos cabroneses hacen una política mala que tratan de fastidiar al pueblo ¿no? pero al fin mira ¿cómo vamos a yo diría que es necesario como colectivo nosotros los que tengamos colectivos o los que no podemos adherirnos a al 132 pues decía decía el compa que ya basta de talleres que hay que ir a la acción pero desgraciadamente no estamos preparados inclusive podemos ir a la acción pero es necesario que nos preparemos y los talleres son importantes para prepararnos el doctor el doctor tiene 34 años más sin embargo él lo dijo con estas palabras que todavía no entiende como el seguro social le va a haber afectado lo de lo de la la salud universal como ¿cómo es posible? ¿cómo que no como que no encuadra y tiene 34 años y más sin embargo no encuadra como el sector salubridad que gana bueno sus trabajadores ganan menos salario el seguro social que gana un poco más de salario ¿cómo es posible? para él todavía no le encuadra pues simple y sencillamente el seguro social lo están fastidiando que ya no tiene presupuesto ni para medicamentos ni para doctores entonces su su sector salud se está degradando pues y lo mismo pasa en el Issste lo mismo pasa en salud se están degradando todos los se están degradando todos los servicios pues en lugar de que de que de que el seguro social fuera una pauta ¿no? que se mejorara el seguro social ¿sabes qué? pues el seguro popular lo vamos a mejorar igual que el seguro social que todo el sector salud reciba el mismo todo el pueblo en general reciba reciba la misma atención de salud pero no en este caso es al revés vamos a degradar todo vamos a degradar el seguro social vamos a degradar la salud vamos a degradar el INSS para que sea igual a salud al afectar esto todos los trabajadores van a ser afectados también porque van a recibir menos salario el chiste es que un trabajador del seguro social gana lo mismo que un uno del seguro popular ¿ves? para si ahorita hemos terminado si ojalá tiene derecho a repetir este entonces es eso pues entonces por eso mismo son necesarios los talleres si tú tomas esto y en este caso del impuesto oliva a medicamentos y comida vamos a poder explicarle al pueblo cómo nos va a afectar pues y a lo mejor en un mitin o sea nosotros yo como colectivo luego participo apoyando a un por ejemplo estamos apoyando a Copala o estamos apoyando a otro ahí yo pido la palabra y digo ¿sabes qué? viene una embestida sobre todo el pueblo en general sobre el aumento al IVA y a el aumento al IVA a los medicamentos y comida y lo explico y cómo lo puedes explicar si no tienes si no es que en esa presión necesitaría ese taller necesitamos construirlo a fuerza necesitamos ese taller para poder explicar al pueblo todo lo que viene pues entonces si es necesario los talleres a la vez junto con las acciones pues van juntos las dos cosas ¿me permite decir la verdad rápida que yo voy a dar a la fuerza de consumir yo no le salarios de seguro popular creo haberlo dicho que era no entendía el seguro popular en el IMSS el seguro popular de seguridad ¿sí? entonces son son aspectos diferentes el salario es otra cosa y nada más hablar no sé este algo que dijo al final este el cruzor leal es de 70 mil trabajadores especialmente en salud que no cuentan con una con una base o sea son contratados por último propongo en base a lo que usted decía compañero dos cosas sencillas para para mesas en un momento dado es necesario hacer un análisis profundo de de cómo provienen los medicamentos su elaboración su costo puesto que en México desde hace muchos años se ha debatido las empresas transnacionales países en todas ellas la producción de medicamentos y lo paradójico ahora los medicamentos algunos son medicamentos que ahora algunos son baratos aparentemente pero en el pueblo surge la duda y en el mismo médico serán verdaderamente en calidad y es ahí donde viene el juego con las transnacionales para ver hacerles sentir al pueblo en qué momento les afecta de fondo a todos sabemos que la palabra concreta y precisa les afecta en su bolsillo pero en qué sentido va a afectar más ese IVA y por último la comida más bien de alimentos todos todos sabemos en cómo nos va a afectar nada más hay que ver cómo aterrizar yo hago esta frase últimamente unos días para acá yo les pregunto a los escépticos de partido que seas hace 15 días llevas con 200 pesos para comprar comida entre ellos huevo y para eso hago la paradoja y ahora te cuesta 400 pesos comprar los mismos productos con todo y huevo ¿verdad? entonces ¿quién sabe más de esto? las amas de casa y entonces con el IVA te va a costar 600 que lo que necesitamos es aterrizar cómo analizarlo y cómo desglosarlo para que nos entendamos todos cómo nos afecta ¿por qué? porque a lo mejor algunos ya somos viejos y no lo sabemos supuestamente de todas a todas pero también hay jóvenes también hay jóvenes que tienen el derecho de escuchar nuestras propuestas o cuando menos de analizar y de saber ese es el objetivo que unifiquemos un criterio y nuestro saber ese es el objetivo yo creo que no tenemos que que menospreciar ni ni las edades ¿sí? ni la sabiduría sino al contrario socializar ese es el chiste de estos talleres bueno después de esto que ya más o menos socializamos tendríamos que ver precisamente qué hacemos y una de las propuestas específicas es tratar de generar inclusive estas pláticas en otros lugares socializar ese ese análisis ¿sí? precisamente para que podamos tener esas condiciones crear esa y generar esas condiciones para que en un momento dado podamos protestar en contra de este sistema que es lo que nos está imponiendo ¿sí? todas estas políticas es dentro de este sistema que no es para bienestar de la población al contrario es para fortalecerse como sistema como ricos como como los poderosos entonces lo que tenemos que hacer es unificar esos criterios y en el momento de unificar esos criterios poder hacer acciones ¿por qué? porque unos cuantos ni tienen la responsabilidad los jóvenes nada más ni tenemos la responsabilidad los viejos tampoco tenemos la responsabilidad de unirnos y salir conjuntamente a decir ya basta y yo creo que ese es el objetivo ¿sí? entonces ayudémonos y propongamos cosas yo lo que propondría es que se manejara por los compañeros que otros lugares podríamos hacer una análisis ya más serio entendiendo para dónde vamos ¿sí? y para ir proponiendo acciones inclusive hacia un futuro ¿sí? Sí, miren yo creo en relación a los pronunciamientos sí es cierto lo que dice compañero es importante que salgan pronunciamientos en contra y desenmascarar una vez por todas toda la embestida hacia toda la población y sacar pronunciamientos por ejemplo yo recuerdo cuando la lucha contra la reforma laboral en el tiempo de Cedillo en el tiempo de no sé Cedillo sobre todo en esos tiempos donde nos organizamos cuando surge la UNT surge una serie de cosas nosotros participamos en la coordinadora intersindical primero de mayo ya hicimos un análisis sobre la reforma laboral y dijimos no a la reforma laboral y mucho menos en este momento porque el ámbito de trabajadores estamos totalmente dispersos entonces meternos a la dinámica de proponer una otra reforma a favor de los trabajadores estamos en una desventaja política porque ellos tienen el poder y ellos tienen la organización y ellos tienen los medios nosotros no tenemos ni siquiera la fuerza como trabajadores porque nunca hemos contado con las cúpulas sindicales corporativas que asuman ese compromiso sin embargo el pronunciamiento hubo varios sindicatos que participaron entre ellos el ESME en un congreso en un congreso del ESME bueno hubo oportunidad de que uno de nuestros compañeros que formábamos parte del colectivo Max Ortega estuvo y le permitieron estar en el congreso del ESME y ahí él hizo toda una exposición de por qué no a la reforma en ese momento y creo que en ese momento mucho menos pero bueno en ese momento él hace su exposición y finalmente se logra que el pronunciamiento del congreso del ESME en ese momento se declare en contra de la reforma laboral de la contrarreforma laboral porque ya desde hace tiempo bueno se veía pues que se venía esta reforma laboral en contra de los trabajadores hoy decimos hoy somos todos los sectores el sector energético sector salud el magister la educación ¿sí? hoy todo está en juego ¿sí? y estamos nuevamente estamos totalmente los trabajadores totalmente atomizados ¿sí? ¿por qué no ha habido un pronunciamiento ahorita de Hernández Juárez de Agustín Rodríguez? porque son gentes que siempre les ha importado o sea su hueso como bien lo dijo Gustavo Leal no es cuidan su voto corporativo nada más y desgraciadamente ¿no? el resto de trabajadores están a expensas de estos pseudo liderazgos ¿no? y no se diga de nuestro pues igual ¿qué dijo Vallejo cuando la reforma laboral no compañero no le entramos porque si le entrábamos no nos daban la toma de nota y entonces si nos quedábamos acérfanos y cómo le íbamos a y cómo nos íbamos a defender ahora que tenemos personalidad jurídica porque nos reconocieron como estructura sindical ¿sí? y por eso no entramos por eso no salimos a las calles porque si es cierto nuestros compañeros decían vamos a salir a las calles ¿cómo es posible? no podemos permitir esto sin embargo el control y sigue siendo real ¿no? y peor aún como dice la compañera de que no no se permite que los compañeros rebasen más allá ¿no? y a los bueno ya para pronto yo creo que los pronunciamientos sí son válidos pero basándonos en una organización incluyente amplia ¿sí? decimos yo soy 132 y bueno ya también los medios inmediatamente satanizan ¿sí? o sea vamos a darle variables a todo esto por ejemplo la idea de ser parte de una asociación una confederación no sé del pueblo de México de trabajadores de diferentes sectores no sé poniéndoles así adornitos ¿no? formando como tipo de asociaciones pero sí sacar un pronunciamiento de la asociación de trabajadores diversos de diferentes sectores ¿no? este y sacamos un pronunciamiento y así y vamos en lo que vamos trabajando si es cierto como dice la compañera Edith y como lo estamos viendo con nuestros en nuestra en donde podemos incidir donde podemos tener una influencia ¿no? a la gente llevando la información poniéndolos a analizar poniéndolos a discutir llegándoles a donde más les duele ¿no? y decir bueno chica tú estás estamos viendo que nos está llevando el payaso y este y ok ¿qué esperas tú de la diligencia? ¿crees que la diligencia va a decir yo voy a agarrarle la manita y te voy a decir vente mijito este ahora sí muévete ¿no? yo creo que el movimiento también debe ser desde nosotros hacia la diligencia presionar a que ellos asuman el compromiso y si no lo asumen rebasarlos ¿sí? porque tenemos esa facultad y esa posibilidad que hoy muchos trabajadores en nuestro país han perdido de visión esa óptica de que la fuerza puede generarse desde abajo ¿sí? y que ellos si no vienen la encascada las indicaciones la gente no se mueve cuando decimos no tú puedes mover a quien está al frente a tu dirigente desde tu delegado sindical al que siga al seccional y al nacional y si no te sirven para maldita la cosa porque los rebasamos ¿sí? pero eso hay que irlo trabajando y hay que irles inyectando a la gente ¿no? jóvenes porque vemos ya en nuestros centros de trabajo hay muchos jóvenes ¿sí? y que sí los veo preocupados porque no es cierto que digan no, es que los jóvenes vienen como una actitud valemadrista no es cierto vemos que a los compañeros también les está preocupando y bueno pero tenemos que saber cómo transmitir cómo dejarles cómo darles elementos de análisis de cuestionamiento y cómo ir estructurando algo ¿no? y cómo incluso dejarles irlos preparando para dejarles la estafeta ¿sí? esa estafeta que bueno ahorita sobre todo el campo de los activos ¿no? pero que al rato va a ser en el campo también como jubilados ¿no? entonces tenemos que ir preparando las condiciones para que vamos esto tenga un fin como bien lo dijo Paco ¿no? logremos los objetivos el objetivo del bien común por una mejor sociedad por una mejor condición de vida para todos gracias